Alcaldes, Dagoberto Moreno y Dagoberto González, hay nombre Necesito comer mis ojos en otra mujer Y borrar de mi mente tu imagen para siempre Aunque el corazón me diga que me has de querer No debiste traer a tu vida otro pretendiente No debiste traer a tu vida otro pretendiente Sírvame un tocar pa' olvidar Aunque sea un momento y dolor Echaré en silencio a volar Mis penas untadas el licor Echaré en silencio a volar Mis penas untadas el licor Ahora que no existe nada entre los dos Mi alberida con el tiempo sanará Tu traición la dejo en las manos de Dios Solo él sabe el precio que tú pagarás Solo él sabe el precio que tú pagarás Sírvame un tocar pa' olvidar Aunque sea un momento y dolor Ycharé en silencio a volar Mis penas untadas el licor Ycharé en silencio a volar Mis penas untadas el licor Mauricio Zuluño Mauricio Zuluag Mauri y María Mélix Co contenido apreciado Música 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 Ingeniero Daniel Corrales Y su consentida Sara Sofía De montería Tus promesas de amor dignido ¿Dónde estarán? Tantos sueños, besos y caricias compartir Y canciones llenas de nostalgia se escucharán Y en las parrandas volveré a desafiar a Cupido Y en las parrandas volveré a desafiar a Cupido Y sírvame otro traigo a olvidar Aunque sea un momento mi amor Y dejaré en silencio a volar Mi pena azotar a la licor Y dejaré en silencio a volar Mi pena azotada a la licor Ahora que no existe nada entre los dos Mi alberida con el tiempo sanará Tu traición la dejo en las manos de Dios Solo sabe el precio que tú pagarás Solo sabe el precio que tú pagarás Y sírvame otro traigo a olvidar Aunque sea un momento mi amor Y dejaré en silencio a volar Mi pena azotada a mi pena azotada a mi pena azotada a la licor Fixe de Panacar a mi pena azotada a mi pena azotada a mi niña Gracias.